Y Alexis directamente ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado y nunca se ocultó. Lo que pasa es que nadie preguntó. Es cierto. Nadie decía quién es el dueño. A medida que la plataforma creció, empezaron a preguntar quién es el dueño. El presidente López Obrador ya lo sabía. Yo estoy seguro que él tenía información de quiénes estaban ahí los hijos míos y bueno, en su camino, su propio proyecto, su decisión, que ha sido exitosa. Es que es bonito porque el presidente López Obrador, pues sí, señaló y dijo que claramente quiénes eran los dueños de latinus, de ladillos de esa plataforma ultraderechosa, boxista, fachosienta, fachosienta, donde pues estaba ahí, creo que ya se fue, creo que se fue a la charrita del cuadrante, se fue a la fachita del cuadrante, este López, también estaba ahí, por supuesto, el señor, ¿cómo se llama ese señor? Ah, Broso, el trujillo derechoso y varios más ahí que van, ya saben, la adresa, van ahí, este, pues un montón de, 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 de pelaos que, que de veras, que solo los pelan los que leen reforma, o sea, tres personas y ya, gente así. Pero bueno, la cosa es que le, le, le gritaba al presidente, mentiroso, mentiroso, no, yo no trabajo para políticos. Y este video, donde sale Roberto Madrazo, con notado priista, atracador político, un siniestro personaje que maneja temas de, de, pues sí, de mapache, de mapachaje electoral por muchos años, así le robó la elección a López Obrador en Tabasco hace años, ¿no? Un personaje siniestro como pocos, que además está metido en todo, en muchos temas de venta, de compraventa de medicamentos, que el que más se enojó con el tema de la megafarmacia del bienestar, fue él, porque él, él está, siempre está medrando, ¿no? Con los medicamentos, un viejo cochino, ¿no? Pero en este video, que ya tiene varios meses, un viejo, ya es un video bastante viejón, decía, sí, yo soy el dueño de Latinus, por lo tanto, él, bueno, de él, su hijo y su yerno. Entonces, los madrazos son los dueños de Latinus, eso, y Latinus nunca ha dicho nada, ¿eh? Nunca, nunca, este video tiene mucho, mucho tiempo circulando, es una entrevista que voy a entender por la voz, que sale así, pues la hizo, la hizo a la raki, ¿no? Entonces, ahí, 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 dice claramente quién es el dueño, y Loret, pues era tu jefe, el que te pagaba, Loret, este, era Roberto Madrazo, eras el empleado de Roberto Madrazo, y, y el derechoso del, del payaso tenebroso también, y la dreser, y todos trabajan para Madrazo. ¡Qué miedo! Yo, si fuera latino, yo también diría, no, no, mejor me hago bueno, pues sí que, qué vergüenza, trabajar para Roberto Madrazo, perdón. Pues hay muy pocos personajes tan bajos como él, acuérdense que además en una carrera, en un maratón de Berlín, desde hace algunos años, también se tomó el atajo, agarró un taxi, ¿no? Pasó la limusina por él, y llegó ahí, todavía recogió su medalla, con una vergüenza, y lo sigue negando, ¡ay no, yo nada más quería correr! ¿Qué más que lo hacía? Yo nada más quería correr unos cuantos. No mames, viejo cochino. Pero bueno, pero ahí dice claramente que él es el dueño de latinos, y ¿quién quedó como, quién quedó otra vez como el señor de los montajes? Pues Lord, Lord Montajes, un viejo mentiroso que está metido en otra mentira más, de la cual ya hablaremos.